El banco, el banco, el banco, voy a robar el banco. ¡Te tenemos, loco! ¿Qué? ¿Tan rápido? A la... Corten. Bien, creo que con eso ya le basta. Bien. Ahora voy a echar una fiesta. ¿Se abrió? No importa. ¿Qué te crees? Yo no robé el banco. Eso ya es imposible. ¿Y tú qué? Qué gordo. ¿Por qué no tienes miedo? Yo no tengo miedo. Escaparé. Abran esta puerta de una vez por todas. Me estoy forzando mucho. Creo que me di cuenta de algo. Algo impresionante. La puerta está abierta un poco. Pero bueno, aprovecharé este momento para tratar de quitarles al... Les llevo las arbolejías. Les llevo las arbolejías sin que se den cuenta. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Lo tengo. Ya casi. Ya casi. Sí, sí. Ponis. Ponis. ¿Él sueña en ponis? Ahora trataré de abrir esta puerta ¿La derribé? ¿Y ahora qué hago con el policía? Piensa, piensa ¡Ah! Tengo una idea Ahora solo tengo que recogerla Y tirárselo en la cara ¡Ay, ponéis, murieron! Menos 500, ahora tengo que encubrir esto ¡Vete! ¡Ahí los dejaré! Bueno, el otro manco tal vez me sirve ¡Ey, tú! ¿Me ayudas? ¿A escapar? Espera, ¿ya abriste la puerta? Sí Bueno, solicitándolo bien Creo que esa cosa negra nos ayudaría Para nosotros ¿Y dejamos la puerta cerrada? Con pestillo Como tú digas ¡Ah! ¡Hazeme! ¡Ya salí! Entonces solo tenemos que poner esta puerta acá Y ahora... ¡Ay! ¡Hay un hueco abierto! Y ahora la cerramos por completo ¡Listo! ¡Vámonos! Y así de fácil Eso es lo que tú crees Hay cámaras y guardias por todos lados Hay que ocultarnos y camuflarnos ¿Eso es lo que tú crees? Eso creo yo El banco en el que ibas no solo tenía oro También objetos que nos servían mucho Para hacer cualquier cosa como villano No sé qué es villano Pero... Bueno Nos vamos Necesitarás de mi ayuda Hay una pregunta ¿Por qué no tienes brazo? Esa es una pregunta que no te puedo decir Te dará miedo ¿Tienes por ahí algún cargador para gasolina? Sí, gasolina Lancecito ¿Por qué? Digo ¿Me ves? Soy un tanque Y los autos, tanques Y todas esas cuestiones Necesitan gasolina Bueno, ¿dónde hay una gasolinera? A kilómetros de acá Entonces nos vamos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ya me rindo Solo tenemos que subir allá ¿Con un tremendo parkour y mujeres muertas? Eso yo creo que sí Hagámoslo Tú primero ¿Yo primero? ¿En serio? Está bien Esto ya tiene pilas Y si lo prendo ¿Me agarra la oreja? ¡Ay, te lo tiro! Con gasolina no me refería a un golpe en el pip Está bien ¿Me agarra de la mano que no tengo? Toda vez Eso fue fácil Espera, ¿dónde estás? Atrás tuyo ¿Ah? ¡Ah! ¡Qué rápido llegaste! Bueno ¿Y dónde se supone que está el banco? Ay, no tengo ni la menor idea ¿Tú qué... Tienes en mente? Infiltrarnos Como policías Eso es una buena idea No hay ningún guardia Espera Cuando Destruía a ese tipo Que estaba cuidando la reja La reja era de oro Lo veía desde adentro Desde afuera Solo parecía de hierro Pero bueno Atrás tuyo decía Jefe Tal vez todos Los guardias Fueron a buscarlo Está tratando de abrir la puerta Oye ¿Dónde dejamos la llave? No tengo ni la menor idea Pero bueno ¿Cómo abrimos la puerta de por allá? Tal vez esta cosita negra Tenga más usos Eso creo ¡Ey! Creo que Lo que estoy viendo Es un hoyito Que tiene suficiente espacio Como para que esta Este robot Puede entrar Bueno Lo prendo Y nos trae las cosas ¿Sí? ¿Eso crees tú? Yo digo que Es un buen plan Bueno Ya me fijo Que llevamos 8 minutos Está bien Está bien ¿Podrías volar hacia allá? Oweo Oweo Bueno, ¿qué te pones tú? A mí me sirve la cosa negra Eso ya es suficiente Está bien Bueno, el otro ya se mató Entonces solo tengo estas tres cosas a mis pies Tres cosas a mis pies Tres cosas a mis pies Él solo una, qué suerte No sé para qué sirve esto Se lo he hecho a él Dos y dos Pipe dos Ahora, ¿cómo se pone esta cosa? Espero en un momento La cámara estará negro Sí, así ¿Y la espada para qué? ¿Y este botoncito? ¡Ay! ¡Qué más! ¡Uh! Ya me acostumbré ¡Qué fácil! Primer voy a usar esta cosa Yo sé que puedo volar Tiene hélice ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Este tipo ya se mató ¡No estoy muerto! ¿Quién habló? Mira Y ahora Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!